Samsung lanzó el miércoles sus últimos teléfonos inteligentes Galaxy. El gigante surcoreano apuesta por dispositivos con nuevas funciones de inteligencia artificial para recuperar su puesto como mayor vendedor de móviles del mundo de manos de Apple. En un evento realizado en la ciudad de San José, en Silicon Valley, California, la compañía afirmó que la inteligencia artificial traerá cambios importantes a la industria móvil y los dispositivos móviles serán los principales puntos de acceso a la tecnología. Revelado el miércoles, el S24 Ultra, un teléfono celular de alta gama, podría traducir llamadas telefónicas y mensajes de texto a idiomas extranjeros mientras se realizan. Disponible en tres idiomas, la función del dispositivo funciona con la tecnología de inteligencia artificial propia de Samsung a través de una asociación con Google que fabrica el sistema operativo Android del teléfono inteligente. El S24 también ofrece una función de búsqueda única en su tipo, que elimina la necesidad de hacer malabarismos entre aplicaciones para realizar búsquedas. Las funciones de mensajería y los sistemas para uso en automóviles, como la navegación, también se han ampliado con inteligencia artificial, con el objetivo de ayudar a los conductores a concentrarse en la carretera. La cámara del teléfono también se ha mejorado, con inteligencia artificial generativa, que ayuda a completar o eliminar fondos. Las entregas de los dispositivos de la serie Galaxy S24 comenzarán el día 31 de enero en Estados Unidos, con un precio para su modelo ultra comenzando en los $1,299 dólares. El Galaxy S24 estará a la venta desde $800 dólares y el S24 Plus desde los $1,000 dólares.